Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo una partida bastante extraña Que se jugó durante el torneo de Blitz a nivel mundial hace poco Esta partida fue jugada entre Daniel Dubov vs Ian Nepomiachi Ambos jugadores de nacionalidad rusa Hacen esta partida que probablemente a Dubov le costó el campeonato de ajedrez Blitz Y al final vamos a explicar por qué Sin más vamos a ver primero esta partida que empieza con caballo F3 Y a lo que Nepo responde caballo F6 Hasta aquí todo normal y después caballo D4 Una jugada que no es usual Simplemente la máquina ya marca con un error Porque ya el negro puede ganar tiempo sobre el caballo Pero Nepo juega caballo D5 Y aquí es donde se ve claramente las intenciones de ambos jugadores Es el primer día, la última ronda del primer día de este campeonato Y por lo tanto ambos jugadores no quieren arriesgar los puntos que ya llevan Y buscan una forma de hacer tablas Así que para hacer tablas de forma más divertida Realizan esta partida Caballo B3, caballo B6, caballo C3 y caballo C6 Parece que ahora se lo van a tomar en serio Pero en realidad Caballo E4, caballo E5, caballo G5, caballo G4, caballo F3, caballo F6, caballo G1, caballo G8, caballo C5, caballo C4, caballo A4, caballo A5, caballo C3, caballo C6, caballo B1 y caballo B8 Y aquí firman las tablas ambos jugadores Prácticamente terminamos en la posición inicial Lo único que hicieron fue pasar un caballo de un lado al otro Y de esa forma se podría decir que han hecho una partida de ajedrez Sin embargo, los encargados del torneo Dieron por sentado que esta no es una verdadera partida de ajedrez Y han decidido quitarle el medio punto a ambos jugadores O sea, ninguno de los dos se llevó absolutamente nada Durante esta ronda es como si no hubieran participado en esta partida Una decisión fuerte por parte de los encargados del torneo Haciendo saber que el torneo tiene un gran impacto en todo el mundo Y así mismo lo hacen saber tomando reglas y medidas muy estrictas Esto por supuesto afectó mucho a Dubov Sobre todo porque quedó en segundo lugar Por debajo de Magnus Carlsen Que se hubiera podido haber llevado el torneo De haber terminado con este medio punto Sin embargo no podemos asegurar nada Simplemente es una posible predicción Porque cualquier cosa en ajedrez puede pasar Pero posiblemente Dubov debió haber lamentado haber hecho esta partida O tal vez no No se ustedes que piensan de la decisión que tomaron los encargados del torneo Y si hubieran hecho lo mismo que Dani Dubov y Nepomiyachi Para buscar unas tablas Tal vez lo más recomendable o lo que hacen la mayoría de los grandes maestros Es llegar a posiciones tablíperas en estos casos Sin más no olviden dar su opinión en los comentarios Los estaré leyendo a todos Y sin más nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!